Los padres de San Diego realizaron un movimiento significativo el viernes 3 de mayo al adquirir al campeón de bateo venezolano Luis Arraes en un intercambio con los Marlins de Miami, según informó Jack Pazan de Spie. Los Marlins, que optaron por no ofrecerle una extensión de contrato a Arraes, decidieron enviarlo al oeste de la Liga Nacional, recibiendo a cambio a cuatro jugadores en la transacción. Entre ellos se encuentran los jardineros Dellenhead y Jacob Marcy, el relevista Gusuk Ho y el primera base en Ethan Maltorella, según agregó Ken Rosenthal. Para los padres, este movimiento refleja su determinación de competir con los Dodgers de Los Ángeles en los próximos años. Arraes, quien fue campeón de bateo en la Liga Americana en 2022 con los Mejizos de Venezuela y en 2023 con los Marlins de Miami, aportará su sólido desempeño en el plato al equipo. En la presente temporada, el venezolano ha mantenido una línea ofensiva de 299 en 33 partidos, con ocho dobles, un triple y cinco carreras remolcadas. Aunque Jack Cronenworth ocupa la primera base para los padres y Xander Bogarts juega en la intermedia, Arraes podría desempeñarse también como bateador designado y alternar con Manny Machado, ofreciendo una versatilidad valiosa en la alineación del equipo. La jornada del viernes resultó histórica para José Artube, ya que logró su robo de base número 300 en la victoria de los Astros de Houston sobre los marineros de Seattle de 5 por 3. Durante el encuentro, Artube protagonizó un impresionante robo de base a Getspear. Este hito marca un momento significativo en la carrera de Astro Boy, quien ha sido un experto en robar bases desde su debut en las grandes ligas en 2011. Al alcanzar las 300 bases robadas, Artube se une a un selecto grupo de segundos bases con 200 o más conrones y 300 o más bases robadas, un título que solo ostentan cuatro peloteros en la historia. Joe Morgan, Fran Sandberg, Roberto Alomar y Craig Digio, todos ellos miembros del Salón de la Fama de Coperstown. Sin duda, esta marca es un testimonio del talento y la habilidad de esta estrella venezolana, quien aún tiene mucho por delante en su carrera. Con logros como este, Artube parece encaminado hacia el templo de los inmortales del béisbol. Los medias rojas de Boston han sido fuertemente golpeados por las lesiones en el inicio de esta temporada de grandes ligas. Masataka Yoshida se une a una lista ya larga de 13 jugadores que han sido colocados en la lista de lesionados debido a diversas dolencias físicas. La lesión en la mano de Yoshida, sufrida el domingo, 28 de abril, lo coloca junto a Nick Tevada, Brian Bale y Garrett Whitlock como los últimos jugadores de Boston en caer lesionados en esta temporada. Estos contratiempos han generado preocupación para el manager Alex Cora y han presentado un desafío adicional para el equipo. Es importante destacar que la ausencia de Lucas Giolito durante toda la temporada 2024 debido a una cirugía Tommy John realizada hace algunos meses representa una baja significativa para la organización. La pérdida de un lanzador clave como Giolito es un golpe duro para los medias rojas y añade más presión a un equipo ya afectado por las lesiones. El 21 de abril, los Houston Astros se vieron afectados por la ausencia de Christian Javier en su roster de abridores debido a molestias en el cuello, lo que no llevó a ingresar a la lista de lesionados y generó incertidumbre sobre su retorno. El manager del equipo, Joe Espada, aseguró que seguirían de cerca la evolución de Javier mientras estuviera fuera de juego. Sin embargo, las noticias positivas comenzaron a surgir cuando un informe de MLB indicó que el lanzador estaría de regreso el próximo fin de semana. Parece que la dirección del equipo, junto con el cuerpo médico, confirmó la mejora del jugador. Poco después, se hizo oficial su regreso, anunciando su participación para el sábado, 4 de mayo. Según Brian McTaggart, Javier volverá al montículo, pero lo hará en ligas menores como parte de su proceso de recuperación. Se unirá al Corpus Christi Hawks, el equipo de Dovea de los Houston Astros. Además, se ha decidido limitar su actuación a un máximo de 60 o 65 lanzamientos, asegurando así su retorno de manera gradual y cuidadosa.